La vida cotidiana implica muchas situaciones habituales con las que lidiamos día a día. Pero tener una vida alterada puede dañar seriamente tu bienestar. Si sientes que emociones como la angustia o ansiedad te superan, descubre las formas para saber el nivel de estrés que manejas. Infórmate, ¿cómo puedes manejarlo? Lo primero es identificar las sensaciones dependiendo de tu ritmo de vida. Esto te ayudará a dirigirlo de manera positiva. Observa tu cuerpo. Identifica cómo te sientes, en qué parte de tu cuerpo sientes el estrés. No debes decir si eso es bueno o malo, solo lo vas a observar. Pensamientos. ¿Qué sentimiento está alimentando tu mente? Muy pocas veces estás realmente concentrado en lo que piensas. Y de esa forma, ante el estrés, pasan por tu mente ideas que pueden estar dañando tu autoestima. 4.43 minutos de la tarde. Continuamos con más aquí en Noticias, Globo, Visión Salud. Y le vamos a dar la bienvenida al psicólogo Harrison Santiago. Bienvenido, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y precisamente veíamos un introductorio relacionado al estrés. Recordemos que el estrés es catalogado como la enfermedad del siglo XXI. Pero, ¿cómo podemos lograr un ambiente laboral sano? Bueno, realmente tiene que ser un trabajo conjuntamente con los dueños de la empresa o de la organización. Porque va desde la ergonomía del puesto de trabajo, las jornadas laborales. Que realmente se planifique bien lo que vendría siendo el trabajo. En función de colocar metas y objetivos que puedan ser realizables para cada una de las personas. ¿Qué sucede cuando un trabajador o varios de los trabajadores de esta organización, de esta empresa, tienen una actitud negativa, están cargados de mucho estrés? ¿Qué pasa con la productividad de esta empresa? Bueno, generalmente la productividad se ve mermada considerablemente. Incluso una de las estrategias a nivel organizacional internacionalmente es precisamente que las personas se sientan cómodas en su ambiente laboral y generan espacios para que las personas se puedan distraer, para que las personas puedan hasta cierto punto drenar ese estrés laboral y puedan ser eficientes. O sea, que es directamente proporcional lo que vendría siendo la productividad organizacional con el estado de ánimo de los trabajadores. Precisamente este punto que usted toma es sumamente importante. Esas áreas o esos momentos para la expansión, para que esas personas puedan lograr desestresarse del día a día, del trabajo de repente, de las cargas que tienen en el momento. ¿Cuáles actividades son propicias o aconsejables para estas empresas para que se apliquen? Bueno, las actividades van a variar y van a variar también. O sea, tiene mucho que ver el contexto. No hay una receta y eso es bien importante. Por lo menos en el caso de las empresas aquí en Caracas, usan mucho lo que vendría siendo la bailoterapia, sesiones de yoga, foros, charlas, que van motivados precisamente o van direccionados a la motivación laboral. Pero realmente estas actividades sí motivan al trabajador, sí motivan a la persona en sí. Bueno, la motivación ya es un proceso un poco más complejo. Bueno, la motivación tiene que ver específicamente con incluso características personales de cada uno de los trabajadores. Por eso es que es bien importante que el gerente o la persona que está a cargo del personal identifique cuáles son esos elementos motivadores en el trabajador y en función de las características individuales de cada uno de ellos, genere espacios propensos para que se dé esta motivación. Pero, ¿sí sería recomendable por lo menos tener una hora pautada o fija, por lo menos un espacio para que se pueda hacer o por lo menos los días en donde se van a realizar estas actividades, charlas, conferencias, bailoterapias, dependiendo de la organización? Sí, bueno, generalmente se tiene incluso establecido que luego de dos horas laborales, tener un espacio breve para que las personas puedan hasta cierto punto relajarse un poco, porque está científicamente comprobado que la eficiencia es directamente proporcional precisamente al descanso. Y estas personas que no logran por lo menos desligar lo que es el trabajo, lo que es este tipo de molestia que pueden estar generándose con su vida diaria, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, generalmente se escucha mucho por ahí que cuando tú llegas a tu ambiente laboral tienes que dejar tus problemas en la calle o viceversa, llegas a la casa y tienes que dejar el problema laboral en el trabajo. Y normalmente, bueno, eso es falso, ¿por qué? Porque el ser humano es un ser complejo, ¿verdad? Es un ser que siempre está cargado de esa emocionalidad, porque el trabajo incluso constituye parte del ser humano. Entonces, el ser humano en familia, lógicamente, es el mismo ser humano que está en el trabajo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, tratar en la medida de lo posible de mitigar esa carga efectiva que yo traigo de la calle al trabajo o del trabajo a la casa. Eso es sumamente importante para poder tener apertura, ¿verdad? Y vivir el espacio que me corresponde en ese momento. Se dice que tener cargas emocionales fuertes o tener estrés muy prolongado puede afectar no solamente la salud mental de esta persona, sino también la salud en general de cada uno de los individuos. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, mira, fíjate que generalmente cuando el estrés es en algunas oportunidades necesarios, porque es como el plus que nos motiva. Es una estimulación. Sí, es el plus que nos motiva precisamente a lograr esos objetivos y algunas metas. No obstante, cuando el individuo está permanentemente en una situación de estrés, puede condicionar el organismo a que generalmente se mantengan esos niveles de estrés. Y eso sí pasa factura a nivel fisiológico. Entonces, ahí puede ocurrir que el individuo comience a somatizar muchas de las cosas que están en el exterior con enfermedades físicas. Entonces, en ese momento se pueden estar segregando hormonas necesarias para entonces esta estimulación personal, laboral de esta persona. Pero, ¿qué sucede cuando en el ambiente laboral existen esos llamados trabajadores tóxicos o jefes tóxicos? Bueno, generalmente el deber ser es que la empresa genere formación a estos gerentes para que ellos realmente tengan la capacidad de ser asertivos a la hora de colocar tareas, a la hora de designar roles laborales, para precisamente no se convierta en un gerente tóxico. Que eso es sumamente importante, porque el ámbito laboral es constitutivo del ser humano. ¿Cómo hacer que esas personas que de repente llegan a una organización pero le indican que su trabajo es uno determinado, pero con el paso de los días se nota que lo que va a hacer son otras actividades no relacionadas a ello? ¿Puede generarse frustración o debería tener mayor incentivo? Eso me lo va a responder en la próxima parte, porque nos corresponde hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. 4 a 49 minutos de la tarde, ya regresamos con más. 4 a 54 minutos de la tarde, continuamos con más de Noticias Globovisión Salud y seguimos conversando con el psicólogo Harrinson Santiago y vamos a hablar precisamente de esos roles que ejercen estos colaboradores, estos trabajadores en las organizaciones. ¿Cómo hacer para que esta persona no se sienta atrapada en un rol, en un cargo y que no sienta que tiene un crecimiento y que no se sienta frustrado? Bueno, es muy importante que el gerente o la persona que esté a cargo del personal maneje todo lo que vendría siendo sistemas de motivación. Por lo menos hay en Bogorita teorías de la motivación que te ayudan precisamente a posicionarte y a entender un poco a ese trabajador. En este caso, uno puede identificar si ese trabajador está motivado al logro, está motivado al poder o está motivado a la afiliación. ¿Qué quiere decir esto? Un trabajador que está motivado a la afiliación, tú tienes que colocarlo en rol que tiene que precisamente que ver con ese intercambio, ese diálogo personal, esa interacción con seres humanos. Y ahí el trabajador se va a sentir muy motivado. Mientras que un trabajador que esté motivado al logro, tienes que colocarle precisamente tareas que sean significativas. Entonces no es lo mismo que un trabajador esté motivado al logro, que esté motivado al poder o que esté motivado a la afiliación. Si yo logro identificar cuál es la motivación de ese trabajador, automáticamente le puedo atribuir responsabilidades y tareas que específicamente van a motivar a ese trabajador y se va a sentir muy bien en lo que hace. Ese gerente, esa persona encargada de estas actividades, de hacer este tipo de evaluaciones, de determinar si su equipo de trabajo está en función a algo o al otro, como lo explica, si es al poder, si es en este caso en otro de los aspectos. Pero ¿cómo hacer para que este gerente también tenga una persona que lo ayude? Porque emocionalmente también es un ser humano. También puede estar ligando esa parte laboral con lo emocional y de repente pueda tener a uno de los trabajadores, por llamarlo de alguna manera, estancado en un puesto y que no le ha dado la oportunidad de avanzar. Entonces, esta persona también puede tener una actitud negativa que no avanza. Claro, fíjate que hay algo que está muy de moda, por decirlo de alguna forma, que es que el componente humano no se maneja como si fuese un recurso. Y por ende, no sé si has escuchado que los departamentos que se llamaban recursos humanos han mutado un poco, entre comillas, que ahora es talento humano, que ahora es gestión humana. Entonces, es bien importante porque la definición de este departamento realmente no es ni siquiera un cambio de nombre departamental, sino tiene que ver con una filosofía organizacional diferente. Entonces, cuando estamos hablando incluso de gestión humana, estamos hablando precisamente de políticas institucionales que no necesariamente parten de un solo departamento, sino que es global. Son políticas institucionales que tienen que ver con los altos directivos, con los gerentes, con los directores, con los especialistas, con los jefes de división, bien sea el caso de la empresa privada o pública, pero que involucra a todas las personas. Así como existen departamentos de salud ocupacionales, en mi caso de médicos, para verificar la salud del paciente, si tiene algún resfriado, si se siente mal, si tiene dolor de cabeza, ¿también sería oportuno y pertinente tener a un psicólogo acompañando a esta organización? Bueno, generalmente existen los psicólogos industriales, ¿verdad? O los psicólogos organizacionales que se encargan precisamente de todo esto. Algo que ha sucedido es que se minimiza el trabajo del psicólogo nada más a lo que vendría siendo el reclutamiento y la selección del personal. Entonces tú ves al psicólogo aplicando pruebas, ves al psicólogo haciendo todo lo que vendría siendo la evaluación del personal para ingresar. No obstante, el psicólogo tiene la capacidad y está precisamente en las competencias de generar y de ayudar precisamente a llevar todo lo que vendría siendo el trato del personal en su carrera organizacional. Sin embargo, no en todas las organizaciones se ve la presencia de este profesional de la salud, pero por eso le indico, si es pertinente para un ambiente sano laboral tenerlos en la organización a la mano de todo aquel que necesite de repente verificar, tener algún tipo de resolución, algún tipo de problema, sentirse un poco mejor o más cercano a este profesional. Sí, yo creo que es indispensable. Es indispensable contar con ese rol en la organización. Incluso las organizaciones a nivel mundial ya casi que es imprescindible contar con un psicólogo organizacional. Lo que pasa es que también tenemos una cultura aquí en Venezuela que el psicólogo nada más es o para el reclutamiento y selección en el caso del psicólogo industrial o para las personas que están locas, en el caso a lo mejor de la clínica. Entonces, hay que darle precisamente ese valor a el rol institucional que tiene el psicólogo porque esto va a ayudar indiscutiblemente a aumentar la productividad y la eficiencia de la organización. Muy bien, lamentablemente hemos llegado al final de esta emisión de Noticias Globo, Visión Salud, pero antes de terminar queremos que lo ofrezca a las personas en este momento que nos están viendo, a estas organizaciones que de repente puedan tener alguna duda o inquietud, por donde se puede comunicar con usted. Bueno, pueden comunicarse por el correo electrónico santiago underscore proyecto arroba hotmail.com y por twitter arroba santiago piso UCB, porque bueno, como profesor de la Universidad Central también por ahí me pueden ubicar. Muy bien, agradecemos a el psicólogo Harrison Santiago por habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globo, Visión Salud. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de twitter arroba salud guión bajo gb. También ver las entrevistas que hacemos para ustedes día a día a través de www.globovision.com en la sección de salud. Ya quedan con Tiffany Cornejo y Noticias Globo, Visión Deportes.